Blas, cuando llegas, viaje, ruta de vida No hay, otra no hay, humo en la avenida Y en la dieciséis, justo al final, donde es un carnaval que nadie va a olvidar Resorden, 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 yei, yei Resorden, 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 yei, yei Blas, cuando te vas, humo en la avenida No hay, otra no hay, viaje, ruta de vida Y en la habitación, escucho tu canción, adentro estamos Y en el español, los dos Desorden, 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 yei, yei Desorden, desorden, resorden, rei, yei, 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 yei Blas, cuando llegas, viaje, ruta de vida No hay, otra no hay, humo en la avenida Y en la dieciséis, justo al final, donde es un carnaval y nadie va a olvidar Desorden, 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 yei, yei, yei ¡Descorten! 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 ¡Flax! Cuando llegas ya que la torrida ¡Flax! Cuando te vas hubo en la avenida ¡Flax! Cuando te vas hubo en la avenida ¡Flax! Cuando llegas hubo hubo en la avenida ¡Flax! Cuando te vas hubo en la avenida